La pandemia con mi pareja 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 Vivimos una situación Wow, súper compleja Súper difícil Porque claro, la enfermedad Avanzó rápido, muy rápido Entonces el deterioro cognitivo Fue aceleradísimo Y Y nos agarra la pandemia Y bueno, tenemos que A cuidarla pues Y en un momento se olvida de todo Claro, ¿de hasta quién eres? Hasta de ir al baño Alucina Hasta ir al baño De moverse, de caminar De todo, ¿no? Y claro Comienza a ver como una Como una serie de cosas en mi también, ¿no? Porque eso me genera mucho cuestionamiento, ¿no? De cómo comía De mis hábitos De mi forma de pensar De forma de vivir De todo Me afectó todo Y claro Cuando te das cuenta Que un poco como Que estás viviendo en un sistema Que te alimenta Y para que te enfermes Y no te cura Sino al contrario Te hace dependiente Sí, claro Es como Ya no quiero estar tanto en este sistema, ¿no? No quiero vivir en esta Vorágine Que es de Trabajar, dormir y tal, tal, tal Como un autómata, ¿no? Es todo mecanizado Entonces Como que comienzas a tomar más conciencia De todo lo que haces, ¿no? De lo que comes De cómo vives De tus relaciones De cómo te expresas De todo, ¿no? Y para mí O sea La muerte de mi mamá Fue como Wow Un super alivio Un super alivio Yo justo Esa semana Esa semana Ya había tenido yo también Una experiencia de muerte Como me bufo al varios Wow No sabes lo que fue eso Fue una cosa pero brutal Brutal Y Y en esa muerte Con esta Con esta Con esta experiencia Del bufo Que también Sale Sale de tu cuerpo Es loquísimo Es loquísimo ¿Qué es eso? Bufo Bufo al varios Es una Una sustancia Que segrega Un sapo De sonora ¿Sí? Y se fuma ¿No? Sacan esas 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 En realidad es un mecanismo de defensa Del sapo ¿No? Es como un veneno Es un veneno Pero lo que activa es DMT 5 5 5 MO DMT Se llama La sustancia Y es como Que si te tomaras 5 veces ayahuasca en una sola Dosis Sí Es tremendo Es tremendo Sales de tu cuerpo Ves la La geometría sagrada Atravesando todos los campos dimensionales Hasta llegar a la totalidad Llegas a la totalidad Se expande el amor Brutal Ya no quieras regresar Escuché una voz Nada más Que me dijo respira Y yo había dejado de respirar Me quedé Estaba ahí Sin respirar Más de 10 minutos sin respirar Una cosa increíble Increíble Hasta que escuché una voz Que me dijo respira ¿Eso ha sido en paralelo con lo de tu mami? Antes de que se muera mi mamá Antes de que se muera Entonces yo ya sabía que la muerte era hermosa Que la muerte era hermosa Que era sumamente bella Y que no solamente hay una disilusión Una disolución del ego Del ego Y que en esa totalidad De que es amor Y que es regresar a la fuente Pues uno igual tiene conciencia ¿No? Es una conciencia pero expansiva Es diferente No es una conciencia del yo Del cuerpo Del tiempo Del aquí Del ahora No es en esta dimensión Pero te da la certeza De que tu vida no termina pues aquí ¿No? Pero no es una conciencia con cuerpo No Porque estás fuera de No Es en realidad con el cuerpo energético ¿No? Sí Es otra forma de cuerpo Pero bueno es mucho más compleja de entenderlo así no más ¿No? Sí Pero interesante porque claro Ya yo regresé de eso Y además tuve una experiencia de Satori Con Yo soy budista Practico budismo Zen Y tuve experiencia de Satori En Shazen Sin ninguna duda Sin nada ¿No? Y Y wow Es también encontrarte con esa misma energía de la totalidad Entonces Yo entendía ya que a través de mi experiencia Podía Podía tomar conciencia de que mi mamá pues Se moría y no Se moría su cuerpo físico pero no su energía ¿No? Y Y ese mismo día Este Este Que bueno mi mamá muere y tal Este Este Vamos a casa ¿No? No eso fue dos días después Dos días después Fuimos a la casa Echamos las cenizas en el mar ¿No? Donde mi papá también está en su cuerpo también está en el mar Frente a la escuela naval Porque mi viejo fue marino Y Ese mismo día Nos enteramos que íbamos a ser papá de Amaro Sí Y fue también así un momento súper mágico porque Porque vimos su alma descender Vimos su alma atravesar el techo ¿Cómo fue que lo viste? Sí Una cosa muy loca Muy loca porque Y yo estaba abrazando a mi mujer Porque claro llegamos a la casa y fue pero wow O sea se vino toda la emoción Pero no de tristeza sino de sentirnos contentos que ella estaba mejor Que mi mamá estaba mejor Y en ese momento mi mujer me dice pues vamos a ser papás Yo dije wow increíble Y nos dimos un abrazo Cuando estábamos llorando Nos dimos un abrazo Y en eso miro para arriba y ¡pah! baja una luz Pero así clarito Una luz azulita Y entra en el cuerpo de Cintia Y en su vientre que estaba chocando con el mío porque estábamos abrazados Siento una expansión de calor ¡Pah! Un montón de calor así Y me entró una emoción pero súper fuerte Y nos comenzamos a reír Entonces le dije Oye ¿Has visto lo que yo he visto? Y me dijo Sí La luz que bajaba de... Se posó en mí ¿no? Entonces ahí yo sentí que era Amaru ¿no? Y claro Y fue así ¿no? Fue así Y claro Y toda esa experiencia después de vivir con Amaru Que Amaru nace con una condición de insuficiencia renal ¿no? Al final detectan insuficiencia renal Pero él... Todo su proceso de gestación Tuve una mega vejía que la tuvieron que operar adentro del vientre Le tuvieron que hacer una operación a mi mujer intrauterina Y nosotros estábamos ¡Wow! ¿Por qué está sucediendo todo esto? ¿Qué está pasando con esto? Y... Sin un poco la esquí pero si están viviendo allá ... Este... ¡Había llegado de Londres! Y había hecho algunas operaciones allá Y Amaru iba a hacer la primera operación de este tipo Y nos dijo que nada... que solamente había que confiar y entregarnos y creer, pero que había solamente un 5% de que el bebé sobreviva. O sea, eran 95% de probabilidades que fallezca el bebé y un 10% de que Cintia muera. Así. Sí. Entonces fue una condición así como, wow, súper grave, súper extrema. Y bueno. ¿Y decidieron? Sí, porque sucedieron un montón de cosas mágicas en el camino, sueños, manifestaciones, señales que nos dieron la vida y nos dijeron como, hay que hacerlo, ¿no? Y bueno, Cintia me dijo, bueno, hay que hacerlo, hay que hacerlo de todas maneras, vamos a hacerlo. Y una operación súper costosa, pero bueno, la hicimos y salió bien. Y bueno, nunca pensamos que iba a venir con esta condición, con este mal congénito, ¿no? Y cuando nace Amaru, a las 24 horas hubo que operarlo, hacerle una psicostomía para que pueda orinar, porque resulta que todos los conductos de las vidas urinarias estaban obstruidos, no podía orinar el bebé. Y además de eso, falla renal. Falla renal en ambos riñones, lo que se llama displasia renal multiquística. Y ese es un diagnóstico que es incompatible con la vida. Entonces el bebé está viviendo el milagro, vivía el milagro. Entonces decimos, claro, los médicos están diciendo que es una cosa extraña, no entendemos muy bien cómo sigue vivo el bebé, pero está vivo. Entonces, bueno, le hicieron la intervención, todo eso, y nos dijeron, bueno, hay que hacer todo un tratamiento. Bueno, el bebé vivió un año once días. ¡Wow! Sí. ¡Así! Claro. Y claro, y todo ese proceso, en todo ese proceso, y todas esas experiencias que vivimos, nos cambió la vida. Claro. 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 Esa era la pregunta más evidente que te quería hacer. O sea, ¿a dónde los llevó? ¿Cuál fue el gran regalo que vino con eso? Bueno, primero a tomar conciencia de la experiencia de la vida y la muerte, que no hay una separación, que en realidad la polaridad es una experiencia solamente de este mundo, y que hay una conciencia mayor, y que justamente estamos aquí para acordarnos de eso, para recordar eso y expandir el amor incondicional, porque es lo que vino a enseñar Amaru. Amaru nos transformó en que nosotros debíamos confiar, soltar el miedo, porque estábamos aterrados, varias veces, un montón de veces en realidad. porque todo el proceso de vivir con un niño que viene con alguna condición, pues está sujeto a su calidad de vida, a su alimentación, a todos los procesos que pueda estar viviendo, a las intervenciones que había que hacerle, a los tratamientos, a su química, a los controles, a sacarle sangre todos los días. Entonces, todo eso era como tener una conciencia diferente de lo que es la experiencia de vida, ¿no? Sí, claro, que es como, en realidad cada día es un regalo, por eso es que siempre vivir el presente, el presente es un regalo, ¿no? Entonces, bajo esa concepción estamos viviendo la vida. ¿Hace cuánto se fue? Hace 8 meses, 8 meses, hoy día. Ah, bien reciente. Hoy día es justo 9 meses. Bien reciente. Claro. Sí. Bueno, gracias, gracias por compartirlo y por estar acá. O sea, tenía que explicar un poco por qué, porque en realidad yo hago esto de las terapias, de respiración, inmersión en hielo y todo eso, por esta experiencia, porque si no fuera por Amaru, este, no estaría haciendo esto, estaría filmando publicidad, estaría continuando con mis proyectos audiovisuales, que un poco los he mantenido un poco en, como congelados, ¿no? Sí, porque mi atención en la vida estaba en otro lado, ¿no? Estaba en mi familia, en mi mujer, en mi hijo, y en procesar toda esta información que estaba llegando a nosotros y que de alguna forma nos condiciona también, este, o nos incondiciona, también depende de cómo lo veamos, la forma en que afrontamos la vida hoy, ¿no? Y entonces, ¿cómo así decidiste entrar al frío, al hielo? Ok, justamente en ese proceso en que mi mamá está viviendo la experiencia que le toca vivir, este, comenzamos a buscar como alternativas para abotar el estrés, ¿no? Para sentir un poco como ese cansancio, ese estrés, esa pesadez un poco que se puede tener porque también, claro, es un trabajo que cuidar a una persona en esa situación o, es trabajoso, es trabajoso, requiere mucho esfuerzo físico, requiere mucho esfuerzo mental, todo eso. Mucho amor. Y mucho amor, mucho corazón, ¿no? Este, entonces, todo eso me llevó a un poco como a volver a practicar respiración, meditación, yoga, ¿no? Todas esas buscando un poco mi equilibrio, ¿no? Para no volverme loco. Y en eso fue que me, llegué a un video de Wynn y digo, wow, este tipo, este, es una inspiración. Su curiosidad por el yoga, por las mantras, las culturas orientales, ¿no? La filosofía, ¿no? Y, claro, y a él le gustaba escalar, le gustaba el frío, entonces, comienzo a buscar más esas experiencias y se da cuenta que a través de la exposición al frío uno conecta también de una manera meditativa con el presente. Al conectar con el presente, estás en el aquí y en el ahora viviendo la experiencia al 100%. Y también se da cuenta de que químicamente suceden un montón de cosas en nuestro cerebro y comienza a fundamentar su método, ¿no? Hacer que las prácticas respiratorias sean lo más simple posible, que tengan fácil acceso y, además de eso, que la exposición del frío puede hacerla cualquiera. Entonces, comienzo a practicar eso en mi casa. ¿Con frío? Con respiración y después con frío. Sí. O sea, la primera vez que me metí a la bañera fue con 10 bolsas de hielo. Dije, voy a meter 10 bolsas de hielo en la tina y me metí en la tina, solo. Y ya, pues, y sentí un poco el frío. No estuve mucho rato, pero sentí que me alivió un montón. Entonces dije, no, voy a hacer estas prácticas. Y me comencé a meter en eso, solo, poco a poco. Y un montón de curiosidad, de investigar más, de ver si había libros, si había cosas, si había información. Entonces comencé a leer toda la información que llega a mí. Todo. Y desempolvando mis libros de yoga que tenía sobre pranayamas y viendo un poco los diferentes tipos de respiraciones y todo eso, me pongo en contacto también buscando si había instructores en Latinoamérica. Si habían algunos instructores en Latinoamérica. Y me di cuenta que había instructores en Brasil, en Argentina, en Colombia, en México. ¿Del método Wim? Sí, del método Wim. Sí. Y me puse en contacto con dos, con un colombiano y con un argentino. Y me respondió el colombiano. Comenzamos a escribirnos siempre, a compartir cosas. Y un día estoy en la casa y son el timbre. Abro la puerta y estaba él. ¿El colombiano? Estaba él en la puerta de mi casa, con toda su familia. Y ya pues se quedó un mes en mi casa. Y bueno, comenzamos a hacer prácticas ahí todos los días. A hacer cosas. O sea, claro, vino a prepararte. Sí. Para todo, en realidad. Sí. Y bueno, hicimos talleres. Comenzé a producir. Hice el primer taller de hielo acá. Con él, con Daniel Silva, como instructor del método. Y hicimos dos talleres en ese tiempo. Y él después me dijo, no, voy a estar corriendo tabla. No quiero hacer tanto taller. Prefiero enseñarte a ti. Y Tito, una cosita. ¿Tienes alguna técnica para ayudar a las personas que entran al hielo para controlar su mente? Porque en realidad ahí está todo el trabajo, ¿no? Sí. ¿Cómo lo haces? Bueno, hacemos prácticas respiratorias para conectar. Lo que pasa es que el cuerpo, el cuerpo que tenemos ahorita, no sabemos realmente cómo funciona, ¿no? No es que nos, como compramos un aparato, que compramos un aparato y viene un manual. Generalmente no leemos el manual. Y creo que es importante conocer el manual de nuestro cuerpo porque nuestro cuerpo tiene un montón de botones y de funciones que la mayoría de personas desconocen. Entonces, lo que hago es traducir un poco esa información, que es información científica, médica, de una manera fácil, cotidiana, para que las personas puedan tener acceso a eso. Por ejemplo, hay un nervio que es el 12 par craneal que sale del bulbo raquidio por el tallo cerebral. No está dentro de la columna vertebral y recorre todos los órganos principales de nuestro cuerpo, ¿no? Los órganos vitales. Se llama el nervio vago. Y este nervio vago... ¿Vago? Vago. Sí, nervio vago. Y no es por flojo, sino es porque vaga por todo el cuerpo, ¿no? Recorre todo el cuerpo y manda información al cerebro. Bueno, pues resulta que este nervio es un switch o un botón del sistema nervioso parasimpático, de la parte polar parasimpática que nos pone en el modo de nutrición, de digestión, de expansión. ¿Autónomo es? Es dentro del sistema nervioso autónomo, pero el sistema nervioso autónomo, con esas técnicas, ya no es tan autónomo. Podemos tomar control de ello. Eso es lo... dentro de la evidencia científica que se ha logrado con los métodos de respiración, es que tienen una incidencia en el sistema nervioso, en el sistema nervioso central, en el sistema nervioso autónomo o también periférico. Y también en nuestra circulación, también en el sistema linfático, en el sistema endocrino. Entonces, podemos regular diferentes cosas. Podemos tener el control sobre diferentes cosas a través de la respiración, inclusive de nuestras emociones. Entonces, lo que yo enseño es justamente eso. ¿Pero con intención puesta o...? Sí, con intención puesta y con ejercicios determinados. ¿De respiración? De respiración, sí. Entonces, yo lo que hago es un training y siempre les digo eso, ¿no? Al margen de cualquier cosa, todo esto es como un simulador, ¿no? Es un simulador donde lo que hacemos es ponernos en una situación muy compleja, muy difícil, y lo que te enseña todo esto es no a reaccionar, sino a tomar acción. Desde el corazón, siempre. Desde el corazón, porque cuando tú tomas conciencia de eso y te das cuenta de que tienes un cuerpo súper inteligente y que no necesita de tu mente para vivir, como que ya confías más, ¿no? Te entregas más a tu cuerpo, confías en tu cuerpo. Sabes que tu cuerpo está diseñado para el balance. Sabes que tu cuerpo está diseñado para estar bien. Es como soltar la mente y confiar en el cuerpo, en la sabiduría del propio cuerpo. Sí, y también en la conciencia plena, ¿no? Porque cuando tú estás conectado con esa conciencia que le puedes decir Dios, o totalidad, o como quieras llamarlo, pues tienes esa certeza de lo que estás haciendo es lo que tiene que suceder. Entonces, creo que eso de justamente fluir, soltar, a veces es difícil entenderlo y a veces es difícil hacerlo y procesarlo, pero yo me doy cuenta de que en cada exhalación podemos soltar. Cuando nosotros ponemos énfasis en la exhalación, soltamos más, relajamos más. Con la inhalación es como tomar más energía, como cargarnos más, ¿no? Es más, cuando nosotros inhalamos y nuestra inhalación es más larga, hay unos músculos acá en el pecho, y toda esta fibra muscular genera tensión y esto estimula el timo y el timo manda señales para cambiar nuestro sistema nervioso. En el método que yo enseño, que es el método de Oxygen Advantage, lo que hacemos es aumentar la tolerancia al cerebro. O sea, hacemos técnicas primero de respiración funcional y después técnicas donde aumentamos la tolerancia al CO2. Hay una paradoja en la respiración, que es mientras menos respiro, más oxígeno. ¿Y dónde entra el hielo? Entra el hielo después de eso. La gente es muy ansiosa con eso, porque llega y ve la piscina y ya ve el hielo y está pensando en cuándo entra el hielo y esto, y no en el fundamento, ¿no? El fundamento siempre es la respiración. Es un taller de respiración, pero lo terminas con una inmersión en hielo. Es un taller de respiración e inmersión en hielo, de las dos cosas, de las dos cosas. Lo que pasa es que trato de darle un 60% a la respiración, un 30% al hielo y un 10% al sound healing, porque luego después de las dos primeras partes hay un sound healing. Yo no lo hago, lo hace un músico. Los músicos van cambiando, van rotando, de acuerdo a la experiencia, pero son músicos y se utilizan diferentes instrumentos, cuencos, algunos instrumentos nativos, de diferentes lugares, ¿no? Pero que tengan sonido, que se conecten con el viento, con los elementos, ¿no? Con el fuego, con la tierra, con la lluvia, con el agua, ¿no? Y eso, ¿no? Más o menos por ahí transita un poco la experiencia del taller. Entiendo que primero empiezas a conectar contigo a través de la respiración y en el 30% del hielo es enfrentar tus miedos, va para ahí. Y la respiración te ayuda a poder estar más tiempo debajo del agua. O sea, más tiempo, en realidad, lo que te ayuda es a vivir la experiencia aprendiendo a soltar. A no querer tomar ningún control de nada, solamente de tu respiración. Porque en realidad sucede así en la vida misma. Tú no puedes tener control de las situaciones, no puedes controlar las personas, no puedes controlar los hechos, no puedes controlar esas cosas. Hay mucha gente que quiere controlar, por eso estamos como estamos, ¿no? Por eso hay una gran ruptura de la naturaleza con el hombre, ¿no? Por ejemplo, me imagino, pues, yo soy vata, ¿no? En Ayurveda. En Ayurveda. Y los vata normalmente son temas fríos. Yo soy bien friolenta. Y sí, no me atrae el frío, ¿no? Pero las veces que lo hago, como te digo, sí siento después los beneficios. Sí. Pero no es fácil. Y me imagino que para personas que el frío les encanta, porque son más pitas. Son más pitas, quizás. Será más fácil, ¿no? A mí me apuesta bastante. Pero a mí me apuesta el frío también. O sea, al comienzo, te digo una cosa. Yo antes me bañaba con el agua caliente, pero así que salía, pero del vapor que iban a arrancar los pellejos. Y me encantaba, porque según yo me relajaba y ya con eso me metía en la cama, ¿no? Pero, y me gustaba mucho el sauna y todo eso. Pero cuando comencé a condicionarme al frío, el frío me relaja más. me relaja mucho más. Y además de eso, que es claro, que remueve tanto mi energía que como que me equilibra. Pero los deportistas los meten en hielo también. Los deportistas lo hacen muchísimo y ahora tú los ves en sus redes sociales, pues, este, Cristiano Ronaldo, o Lar Hamilton, este, boxeadores, luchadores de UFC, todo eso lo hacen justamente para desinflamar el cuerpo y también para el tema del dolor, ¿no? O sea, baños en hielo. Sí, baños en hielo. Pero no es tan mucho tiempo. Y lo otro... ¿Cuánto rato te quedas tú? Mira, en realidad no es una cuestión tampoco de competencia del tiempo, ¿no? El tiempo es relativo, ¿no? Depende de la temperatura también del agua, ¿no? Y los beneficios, en realidad el agua están a partir de los 8 grados. O sea, tú ya metiéndote al mar ya obtienes beneficios físicos. Si quieres tener mayor beneficio, lo que hay que hacer es seguido. Hacerlo seguido, ¿no? Que sea una práctica realmente y que no sea una sola experiencia. Ahora, meterte a 5 grados o a 0 grados es más intenso y por ende necesitas de mayor adaptación. Y lo otro es las técnicas de respiración te sirven a ti para poder sobrevivir, entre comillas, al shock térmico y luego entrar a un estado de relajación. ¿Y ustedes están en bajo cero? A menos 5 grados. A menos 5. Sí. Y ya, bueno, no tú, pero ¿a cuánto incentivas a las personas comuns sin una condición específica? A 5 minutos. A 5 minutos. A 5 minutos, la primera vez. Y luego, a veces, 6 minutos. y ya personas como ya, digamos, nivel intermedio, 8 minutos. Nivel avanzado, súper avanzado, de 10 a 15 minutos. Es importante que el cuello, que el hielo te llegue hasta el cuello. Yo he visto que mucha gente el hielo le llega a la cintura o no quieren tenerlo en el pecho porque, claro, sienten la pegada al corazón, pero siempre es mucho mejor si vas hasta el cuello porque acá está la glándula tiroides. Y la tiroides, esta mariposa, esta glándula hermosa, regula el peso y la temperatura. Y también regula los ciclos hormonales femeninos. Ya quiero hacerlo, ya. Está súper bueno porque va a hacer que la termogénesis se dé más rápido. Mucho más rápido. Y cuando se da la termogénesis más rápido, entras en un estado de calma mucho más rápido. Me ha tocado tener experiencias como fuertes de personas que han perdido gente en su familia que están pasando por un duelo o personas que tienen enfermedades que son enfermedades terminales también o personas que pues tienen ansiedad o tienen depresión y no saben por qué. y ahí siempre es como hay que revisar otras cosas, ¿no? Hay que revisar este qué usas, qué comes, qué ves, con quién hablas porque hay algo que no está bien. Hay algo que se está generando un desbalance de tu cuerpo porque inflamación, enfermedad y estancamiento siempre es producto de una mala nutrición y no nutrición no me refiero con lo que comes sino lo que te está alimentando a nivel de todo, ¿no? Sí. ¿Cómo te relacionas con el mundo? Sí, sí, o sea, siempre hay... Sí, 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 porque mira, parece que el mundo audiovisual está diseñado para entretenimiento, ¿no? La mayoría, ¿no? No todo, pero digamos que la mayoría es el negocio del entretenimiento y en el negocio del entretenimiento lo que te haga sentir más es lo lo que funciona, lo que vende. Entonces, las películas de violencia, acción, si tiene violencia, acción, sexo, dicen que tienes un ex... algo del éxito asegurado, pero si tú te das cuenta de, claro, de las películas más taquilleras, este... generalmente hablan de eso, ¿no? transmiten eso y ese es el enganche que tiene la gente. Buscas emociones. Buscar emociones extremas, ¿no? Entonces, claro, yo me encontré luego que la emoción más extrema es la meditación. ¡Qué bonito! Es la práctica más extrema que hay porque poder, este... sentarte ahí, no moverte y estar conectado con tu respiración, y estar observando tu mente pues es lo más extremo que hay. Sí. Entonces, yo, yo sí tengo una certeza de que el ser humano va a volver a reconectar con la naturaleza y que vamos a poder enrumbar realmente y tener un sentido más concreto de nuestra vida, ¿no? Porque muchas personas están cuestionándose todo el tiempo para qué estoy aquí, qué estoy haciendo acá, quién soy yo, qué hago acá, no sé qué, ¿no? y esa es el, como la puerta del despertar, ¿no? De cuestionarte un poco para qué estás aquí, por qué estás aquí, qué has venido a hacer acá, cómo puedes aportar a esto, ¿no? Y cómo puedes transformar eso, ¿no? Y transformar tu vida, ¿no? Y una cosa que también genera esa conexión es tus relaciones, son tus relaciones, es como tú te relacionas. A mí me encanta esto, que lo dicen los indios las cotas, que dicen ajomita cuyo y asin, que significa por todas mis relaciones y en ese por todas mis relaciones está primero tú, ¿no? Cómo tú te relacionas contigo y luego cómo tú te estás relacionando con las personas que están en tu grupo familiar, cómo te relacionas con tu medio ambiente, con tu casa, con la naturaleza, con la gente que no conoces, cómo ves un poco el reflejo de eso en esas personas, ¿no? Así como yo veo a Maru en otros niños, lo veo reflejado también en esa esencia, es como de alguna manera también veo su sonrisa, sus ojos, su alegría, su fortaleza, su coraje manifestado ahí, ¿no? todo el tiempo. Todo el tiempo.